Bienvenidos, estamos hoy en el podcast Artista Digital, donde develaremos algunos secretos, algunas historias y algunas anécdotas. Hoy con nuestro actor venezolano, primer actor, Adrián Delgado. Bienvenido, Adrián. Pon un aplauso, ¿verdad? Pon un aplauso. Gracias, gracias. No, no, estoy impresionada con los aplausos. Gracias. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por estar aquí, Adrián. De verdad que para mí es un orgullo tenerte. Un actor que comenzó muy joven. No sé si saben, él es graduado en economía, eres economista. Sí. En la Universidad Central de Venezuela. ¡Wow! Eres usevista. Usevista. ¡U, U, 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 B, más nada! Pero de los que tirabas piedras, ñángaras y eso. No, 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 yo soy de los que prefieren lanzar ideas, tirar ideas. Muy bien, muy bien, muy bien. STB. Y ahora con esos lentes y ese look tan intelectual. No, y con esta presentación, primer actor a los 25 años. O sea, yo nací a finales de los 70, señores. Pero comenzaste muy, muy muchachito. Muy joven, muy jovencito. Con Nubelú. La bendición de empezar muy joven y tener muy buenas producciones, directores, escritores, que eso es lo que yo siempre he hecho, que suma mucho a la carrera, tener la suerte de estar en buenas producciones. Exacto. Pero ¿por qué dejaste la economía, entre comillas, la dejaste a un lado? Porque sé que la aplicas en tu carrera y la aplicas a diario. No, yo digo, ejerzo solamente en mi casa. Soy economista retirado, ejerzo en mi casa. Muy bien. ¿Retirado totalmente? O sea, ¿si te llama una empresa para que puedas trabajar como economista? No, no creo que pueda hacerlo en este momento. Bueno, sí puedo hacerlo, pero tendría que estudiar, porque la economía es algo con la cual tienes que ir innovando, tienes que ir actualizándote constantemente, como la medicina, como muchas otras carreras, como todo. Nosotros como actores tenemos que actualizarnos constantemente, sobre todo ahorita para estas nuevas plataformas, estos nuevos medios, es importantísimo. Señor, pero cuando te llamaron la primera vez, ¿qué fue lo que, digamos, te llamó la atención a ti para ir a hacer un casting o te llamaron directamente, quizás por la belleza física, quizás por algún talento que no conocía a la gente de la televisión? Te llamaron para Noveluz, ¿fue tu primer programa de televisión? No, yo hacía comerciales de televisión, gracias a mi hermana. Mi hermana era modelo, ella estaba concursando en Miss Venezuela, un día fui a buscarla a la agencia de modelaje y el director de la agencia me dijo, ¿por qué tú no quieres hacer comerciales? Le digo, no, no sé. Entonces un día me invitaron a un comercial donde supuestamente iban a estar unos peloteros, yo soy amante del béisbol, firmando autógrafos. Fui, era mentira, me estaba engañando para que fuera. Estaba haciendo de extra, fíjate cuando pasan las cosas. Era un extra, uno de los personajes principales del comercial falló, los clientes estaban ahí, antes no se perdía tiempo porque se grababa, se filmaba, era cine. Y me cogieron a mí, me pusieron el vestuario del principal, que por cierto leía muy mal. Esas son las cosas que a veces le pasan a los extras. Cuando tú comienzas por extras, ya tú vives todas las etapas, te ponen el vestuario sudado. Pero no importa, yo estaba feliz, decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y estuve más feliz cuando le pregunté al director de la agencia, mira, aquí pasó algo, me pusieron el vestuario de uno de los tipos, me pusieron la cámara de cerca porque yo todavía no manejaba el lenguaje de la cámara, todo eso, y me hicieron estas tomas. Entonces me dijo, no puede ser. Sí, inmediatamente llamó a la agencia de publicidad, recuerdo que era Leo Burnett, una agencia de publicidad muy importante. Habló, mira, tú utilizaste a uno de mis talentos para personaje principal. Ah, sí, sí, se quedó así, inmediatamente marcó la extensión. Clarisa, ven acá, me hicieron firmar un contrato y me dijo, te van a dar 50 mil bolívares trimestrales. Era un dineral. Dineral. Dios mío. Ah, sí, es la cosa. Ok, ¿cuándo es el próximo casting? Ahora sí. Salió el economista a sacar la cuenta y dijo, sí. Y te diste cuenta que esto era una carrera muy productiva, inclusive en esa época teníamos los parámetros de comparar lo que ganaba un médico. En esa época, estoy hablando, años 80. Estamos hablando de 90. Años 90, igual, porque ya en los 80 ya uno decía, yo no quiero ganar lo que gana un arquitecto ni un médico, yo quiero ganar lo que gana un artista en Radio Caracas, Televisión, y más lo que gana un artista en Venevisión. Yo me quedaba loca con los sueldos. Sí, mi mamá no lo podía creer cuando yo tuve mi primer sueldo. Ganaba yo creo que prácticamente más que ella y mi papá juntos. Exacto. O sea, se monetizaba de esa manera en la plataforma nuestra que eran los escenarios en televisión. Sí, sí. Todavía no estaba planteado que hagas teatro ni cine porque tú comenzaste como modelo. Yo estaba haciendo... Sí, no, pero me llamaba la atención. Lo que pasa es que cuando tú no tienes ningún tipo de contacto, ningún tipo de roce con nadie, tú ves eso como algo muy lejano. Pero en verdad me gustaba, era el tema de la dirección, me gustaba el tema de la producción, me gustaba estar detrás de cámara, a pesar de que sentí inclinaciones artísticas. Ok. Y bueno, estando ahí, haciendo comerciales, llama a un casting abierto, jóvenes, para Nube Luz. Voy al casting de Nube Luz, lo producí a Televen junto con la empresa peruana. Correcto. Y quedamos. El gato, Gaby, Scarlett. Gaby Pino, Scarlett Ortiz. Todos hacíamos comerciales de televisión. Estuvimos en Nube Luz. Y después de Nube Luz, Nube Luz lamentablemente cierra en Venezuela. Viene el casting de Todo Corazón y ahí comenzó mi carrera. Y cómo fue lo del casting de Todo Corazón. Te llamaron por Nube Luz, tú acudiste, ya tenías el gusanito alborotado de querer actuar. Sí, sí, sí. Porque ya con Nube Luz ya había explorado un poquito más. Ya era, veíamos clases de actuación en la Academia de Nelson Ortega. Ok. No sé, ya habíamos explorado muchas cosas y yo dije, bueno, esto me gusta. Cuando llama al casting de Todo Corazón, nunca, jamás pensamos que eso iba a ser algo tan importante para mí, para mi vida, para mi carrera, para todo. Sí. Y ahí comencé. Hice el casting. Recuerdo que el gato, él y yo somos amigos, éramos muy amigos en esa época. Rumbiábamos todo junto. Bueno, tocabas de escuchar aquí con un amigo que nos encontramos. Sí, 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 con Arturo. Exacto. Estuvimos, estábamos grabando un comercial de Calzados Vita. Ok. Y yo no podía ir al casting de Todo Corazón. Entonces el gato sí fue y llevó mi foto. Ok. Entonces. Qué bello venderte. Sí. Exacto. Y se lo entregó a Yarroco, Alberto Yarroco. Yarroco, argentino, cómo no. Sí, un productor muy importante aquí en Venezuela. Y Yarroco después me llamó, llamó al gato. Los quiero ver a los dos juntos. Entonces nos vio. Bueno, vamos a hacer la serie. Ok, chévere. Después nos llamamos. Y ahí comenzó todo. Guau, qué increíble. Hicimos un programa piloto. Nunca más nos llamaron. Pensábamos que nos habían estafado. Y eso que era Yarroco. Y era Yarroco. Y no recuerdo si fue el 24 de diciembre o el 31, que Yarroco llamó a la casa, le atendió mi mamá y le dijo que íbamos a comenzar en enero. Y bueno, chévere. Cuando llegamos a enero, llegó el grupo. El director era Luis Manso. Claro, Luis Manso. Y ahí comenzamos. Qué maravilla, Adrián. Qué cuento tan bello. Además, qué rico y qué gratificante es cuando te ganas las cosas de esa manera. Tú tienes tu formación. Claro. Tú tenías tu carrera en tu bolsillo. Estabas preparado. Eras muy joven. Y no sabías. No sabíamos qué Venezuela se avecinaba. Cuáles eran las plataformas en donde ibas a trabajar. Pero tenías claro, quizás por la crianza en tu casa, quizás por todos esos compañeros trabajadores, avasallantes que querían renovar esa Venezuela de ese momento. Porque entre los años 70 y en los años 80 se hacía otro tipo de televisión. Se hacía una televisión que eran unas telenovelas más clásicas. Las telenovelas eran unas telenovelas con unos guiones muy bien escritos, pero eran casi poéticos o teatrales. Se actuaba de una manera. Y cuando llegan ustedes, yo me acuerdo, Nube Luz, Scarlett Ortiz, Gavis Pino, Adrián, Del Gato, se rompió un poco con ese esquema tan inorgánico, quizás tan clásico a la hora de actuar y de trabajar. Y viene este Luis Manso que trabaja inclusive hasta la espalda cámara. Es que fue por Luis Manso. Nosotros estábamos en las pocas cosas que habíamos hecho en Nube Luz. Nosotros, a pesar de que nos enseñaron a tener conciencia de la cámara y todo, sabíamos que teníamos que trabajar para la cámara. En cambio, Luis Manso nos enseñó a no trabajar para la cámara. Maravilloso. Nosotros, eso fue yo creo que una de las genialidades de por qué a todo corazón fue tan importante. Rompió a nivel de cámara. Uno trabajaba eso, de espalda cámara. Acuéstate boca abajo. Y Luis Manso ponía la cámara arriba. Entonces, eso fue como que mi primera formación. Entonces, yo tuve la bendición y la oportunidad de que inmediatamente después me toca hacer la novela de época, Mujercitas. Correcto, qué belleza. Y me toca el lado opuesto de Luis Manso, que es Gracio D'Angelo. Gracio D'Angelo, que viene de esta época muy estructurada. Fue el director de las novelas de Delia Fiallo. De Delia Fiallo. Correcto. Entonces, yo con Gracio D'Angelo tenía que esperar para hablar a que el bombillito, el tali, de la cámara se prendiera. Exacto. Porque cuando yo hablaba, yo hablaba porque ya venía de la escuela de Luis Manso, que no, estoy en una conversación normal. Entonces, tuve ese contrapeso y fue muy bonito, fue muy importante para mi formación como actor delante de las cámaras. Claro, y viene Aprendes Cosas Nuevas, tanto con Gracio D'Angelo, con Luis Manso. Y yo me imagino que esa inquietud como actor y como artista que eres viene más adelante cuando dices, no me quiero quedar solamente como actor juvenil de series de televisión. Luego viene tu protagonización, que fue un impacto en Venezuela porque vinieron muchas novelas consecutivas, Voltea para que te enamores, El Príncipe. Recuérdame la otra de Mónica Montalaya, Vieja Yo no es de Mónica. Sí, Vieja Yo es de Mónica. O sea, era de protagonista, Guerra de Mujeres. Exacto. Siempre como protagonista. Pero yo me imagino que tu inquietud como artista, más que como actor, era la formación. Sí, sí. ¿En qué momento viene esa inquietud? Y digo, bueno, no quiero solamente firmar autógrafos con los equipos de béisbol. ¿Te acuerdas que los fines de semana nos íbamos? Sí, sí, sí. Firmar y nos pagaban mucho dinero. Que yo con eso compré un carro. Imagínense ustedes de la Venezuela que estamos hablando. Estamos hablando de una Venezuela en donde nos invitaban los fines de semana a firmar autógrafos, porque era Adrián Delgado, era Gaby Espino, era Scarlett Ortiz. Vamos a firmar autógrafos a Maracay, que juega béisbol. A ti te gusta mucho el béisbol. Sí, sí, sí. Vámonos para allá, firmamos autógrafos y nos regresamos a la casa con dinero en el bolsillo. Más que la mensualidad que nos pagaba la novela, quizás. Sí, no, no, era una cosa increíble. Era una época maravillosa. Era una época maravillosa. Pero tú no te querías quedar con eso, de que, ay, voy a ganar los realitos. No, siempre, porque yo creo que yo soy muy respetuoso y muy amante de la televisión. La televisión me parece tan importante como el cine y como el teatro. Hay gente que la menosprecia, pero yo digo que la televisión, lo malo de la televisión es que todo el mundo la puede hacer. Entonces, precisamente eso hace que se deforme en el camino, porque no todo el mundo tiene los medios para hacer cine. El teatro requiere una formación más profesional para hacer, pero la televisión bien hecha es algo maravilloso. Bueno, no en vano, todo el mundo está pegado ahorita con Netflix. Total. Digan lo que digan, eso es televisión, pero por internet. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tú ves las series, tú ves series. ¿Qué es eso? Las series son una telenovela corta. ¿En qué momento Adrián Delgado decide hacer de su nombre una marca? Cuando digo, bueno, no me voy a dedicar a la economía, esta va a ser mi carrera, me están llamando consecutivamente para ser protagonista de novelas y quiero ampliarme y no solamente quedarme como artista juvenil. Yo quiero convertirme en un primer actor. ¿Tendrías algunos ejemplos? Eduardo Serrano, Giancarlo Simanca, Gustavo Rodríguez. Me saco el cosito del polvo del arroz y me lo limpo y no solamente... Por favor, sácalo para que... Por favor, está hablando de esto. Veamos. Miren esto, señores. Esto solo se lo vi a Giancarlo Simanca y una vez a Raúl Amundaray. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son? Investíguen, por favor. Bueno, Raúl Amundaray, exacto, fue el que me recomendó esto aquí. Esto se llama polvo de arroz. ¿Para qué sirve, Adrián? Esto sirve para uno, el hombre, que no usa tanto maquillaje, mira. Él no se tiene que sacar la polvera, como una mujer. Esto te quita el sudor, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, para las entrevistas, ve, entonces te vas y... Muy alfa macho, muy omega, ¿cómo es la cosa? Claro, un macho alfa. Un macho alfa. Un macho alfa. Lomo plateado. Les hablé de confesiones tras cámara, ok. Esto solamente lo hace Dora, ok. Esto no lo va a ver nadie, pero solamente se lo permito a Dora. Tan bello, gracias. ¿En qué momento dices? No solamente voy a usar el paper race, el papel de arroz, sino que además voy a formarme como un primer actor. Porque siento que en Venezuela esto se puede convertir en una carrera profesional. Años 80, años 90, 2000, cuando Venezuela tenía una época maravillosa, que se decía la mejor televisión. Eran cuatro producciones en Venevisión. Sí. Eran cuatro producciones en Radio Caracas. Eran ocho, nueve, diez producciones al año. Adrián, nosotros estábamos en la casa esperando la llamada por teléfono. Yo creo que es por la pasión con la cual uno actúa, a la cual uno le imprime al trabajo, a la profesión. Tú no eres actriz porque quisiste ser famosa y firmar autógrafos. Para ti es una pasión. Entonces cuando se convierte en pasión, cuando la gente te dice, mira, pero eso no es una carrera. A mí una vez alguien me dijo, ¿cuándo vas a hacer algo serio? Terrible, qué pregunta tan terrible. ¿Y tú crees que esto que yo hago no es serio? Exacto, menos mal. O sea, Anthony Hopkins sí es serio porque lo hace en Hollywood. Nosotros porque lo hacemos aquí en Venezuela no es serio. Es muy distinto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo sencillamente, porque yo no, esta carrera para mí no es firmar autógrafos, esta carrera para mí es actuar y es mi pasión. La gente me pregunta, ¿cuándo te ves en la televisión y estás retirado? Le digo, yo nunca me he retirado. Yo siempre estoy haciendo teatro, siempre estoy investigando. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que el trabajo del actor, como digo yo, son dos fases. Una es la creación y la otra es la acción. Cuando tú estás creando nadie te ve, pero tú pasas muchos meses ensayando, muchos meses leyendo, preparándote, investigando. Porque el actor, eso es lo bonito de esta profesión, el actor, la investigación nunca termina. Tú vas, tienes que leer, tienes que saber de muchas cosas para poder armar un personaje, para poder enfrentar una producción, para poder enfrentarte a un autor, tienes que incluso prepararte para eso. Correcto. Y cuando ya decides, yo soy marca, yo soy Adrián Delgado, soy un producto y me quiero vender más allá de la preparación, de la metodología que tengas a diario y de esa creatividad que tienes a diario, porque eres artista. Yo creo que eso, uno no se levanta un día y diga, yo soy marca. Yo creo que eso te lo da el tiempo, te lo da el trabajo, te lo da la seriedad, te lo das tú misma con tu profesionalismo, con el respeto que te ganas con el público, con tus mismos compañeros, con la industria. Desde ese momento, tú no sabes en qué momento te conviertes en marca, pero llega un momento en que eres una marca, diríamos en que tienes un nombre dentro de la industria. Y comienzas a creértelo y comienzas a desarrollarse eso. No, te lo digo porque hay muchos seguidores que tenemos ahora en esta era digital, que nuestros nuevos escenarios obviamente son las plataformas digitales. Sí. Y hemos tenido que aceptarlo. ¿Por qué te lo digo así? Hemos tenido que aceptarlo. Porque nos hubiéramos quedado muy cómodamente, Adrián, y muy felices con nuestro canal de televisión, contratados en nómina, y haciendo la diversidad de personajes que los escritores se hubieran inspirado para hacernos. Sí. En tu crecimiento como actor, porque comenzaste como protagonista. Sí. O como actor juvenil, pero te hubieras convertido, bueno, en la televisión venezolana, en el Gustavo Rodríguez o en el Eduardo Serrano X, por poner nombres y como referencia para nuestros seguidores. Exacto. Hubiera sido el gran Adrián Delgado. Pero ya sabemos lo que pasó en Venezuela, ya sabemos lo que está pasando en el mundo con la era digital, y que ahora estos son nuestros nuevos escenarios. Exacto. Yo lo he hablado aquí con todos los compañeros que he tenido de invitados, y he tenido invitados que están muy activos en las plataformas digitales. Y por eso te tengo yo aquí, porque quiero saber cómo te reinventas y cómo te adaptas a estas plataformas digitales cuando ya no tenemos una televisión como la de antes. Bueno, yo te digo una cosa, Dora. Yo estoy aquí, estamos aquí, y estoy activo en las redes sociales gracias a Alexandra. Claro, claro. Yo me hubiera quedado sin Instagram, sin Facebook, sin nada de eso, porque en verdad a mí el tema, aunque no lo creas, y te lo puedo confirmar, a mí el tema de la exposición, de estar todo el tiempo en pantalla. No te gusta. ¿Sabes que no me gusta? Lo sabemos, sí. O sea, mi trabajo como actor no es interno. Es introspectivo. Exacto. Yo, si fuera por mí, yo estaría así como, como que te digo yo, Ricardo Darín, en un monte por allá. Exacto. Leyendo, esperando el guión perfecto que me llame, que me dé nota, que me atrape. Pero gracias a Alexandra, pero abre tus redes sociales, abre tus redes sociales, me metí en este mundo, y ahora lo disfruto muchísimo. Sí, sí. ¿Cuál de las plataformas digitales es donde te podrías sentir más activo o más parecido a ese Darín, a ese Johnny Depp, a esos actores que siempre están esperando un guión, pero en buena litra? Ajá. Porque tú estás preparándote en la montaña, leyendo todos tus libros. Claro, claro. Y tus metodologías, y esperas la llamada. Es que es así como debería ser, así es en Hollywood, así es en Chinechita, en Roma, en todas partes, es así. Bueno, así debería ser para los actores serios. Correcto, pero aquí estamos seriamente tratando de reinventarnos, porque Alexandra tiene razón. Acuérdate que Alexandra viene de esa parte productora-empresaria, que sabe cómo es la movida en las plataformas, y que yo también, yo estoy uniéndome a la gente de Yo Soy Marca con Cris Vázquez, porque sé cómo es esto. Yo no me quiero quedar atrás. Esto es el futuro para nosotros. Y a mí Cris Vázquez, y la gente de Yo Soy Marca, y todo su equipo, me están enseñando a que me tengo que activar en YouTube, me tengo que activar en Instagram, en IGTV, y en todas estas plataformas. Entonces, ¿en cuál de las plataformas tú te sentirías cómodo? Yo sé que una vez me comentaste que en Zoom no. En Zoom, no, no. Peor. Peor. O sea, bueno, hemos conversado a hacer teatro por Zoom, yo no me veo haciendo teatro por Zoom. Yo te dije una vez, vamos a hacer relatos borrachos, Enrique Sala, y tú me dijiste muy elegantemente, como es Adrián, sin salir de su postura, Dorita, yo te quiero mucho. Y lo respeto, y lo respeto, pero creo que todavía, no sé, sería difícil, porque yo creo que más allá hay respeto a quien lo haga, incluso hay actores, directores muy afamados en Venezuela que lo están haciendo. Pero yo creo que si algo es puro en el teatro, es el teatro en sí mismo, es el actor sobre el escenario y el público viendo lo que el actor le puede ofrecer. Yo creo que ya cuando, 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 yo creo que hay líneas muy delgadas que yo creo que no se pueden traspasar mientras uno pueda hacerlo, mientras uno pueda, desde una posición, defender ese purismo que yo creo que debe mantener el teatro. El día que el teatro acepte ese tipo de cosas y se vuelva cotidiano, yo creo que vamos a romper y vamos a destapar cosas que creo que no, que vamos a pedir echar para atrás y no haberlo hecho nunca. Sí, pero tú sabes que el teatro se mantiene vivo, desde el siglo VI a.C., desde la época del teatro griego, o sea, el teatro aún se mantiene vivo. Porque es que el teatro es eso, o sea, el teatro no es más que lo humano. Sí, que verte, que se entiende. Esto pudiéramos haberlo hecho nosotros tú en tu casa, yo en la mía, y no hubiera sido nunca igual, porque aquí nos estamos viendo los ojos. No hay pantalla, no hay resolución que refleje esto que está pasando. Ay, tienes razón, Adrián, de verdad que yo te aplaudo, porque cómo me gustaría, de verdad que me conmuevo con estas palabras de Adrián Delgado, porque yo soy una adicta al teatro, no solamente como espectadora, como público, sino que además, eso que dices, de desnudar el alma parado en el escenario y transmitir un mensaje como emisor al público en vivo, eso no tiene ningún tipo de comparación. Nosotros pudimos hacer una obra y poner todas estas cámaras, pero ya no estaríamos haciendo teatro. Prométeme que vamos a seguir luchando por seguir haciendo teatro en Venezuela. ¿Se acabó esto tan rápido? ¡No! Ah, pues me pareció como una despedida. Qué bueno que se quiera seguir quedando, porque ahora vienen más preguntas para Adrián. Nada, que hace un rato te escuché comentar que ya se están abriendo algunos teatros, como creo que el del, allá arriba, en el del banco, de la entidad bancaria, creo que se están abriendo, exacto. Algunos teatros. ¿Eso te emociona? ¿Eso te pone otra vez a planificar cómo va a ser tu vida de actor de teatro? Me emociona, pero a la vez me pone muy nervioso también, sobre todo por el tema de bioseguridad, este tipo de cosas. Sí. Es un poco difícil, pero me emociona que otra gente, que otros compañeros puedan activarse, que, bueno, que podamos ir regresando a la normalidad, estar preparados para cuando salga una vacuna, todo este tipo de cosas. El cine, tengo entendido que hiciste una película o dos, te gustó, te sentiste bien haciendo cine, lo sentiste un poco desordenado porque se filma de manera poco cronológica, no hay un orden cronológico para el personaje, a diferencia que en el teatro comienzas una obra, subes climas, desenlace final y vives tus dos horas como personaje. En el cine es una cosa muy desordenada. ¿Te gustó estar allí? No, pero me gustó mucho porque con tiempo puedes preparar las escenas, puedes preparar los personajes, aparte de que tuve la bendición de trabajar con los dos, con dos de los mejores directores de cine de este país, Luis Alberto Lamata y Diego Rizquez, que empadre de casa. Imagínate, sí, los mejores. ¿Cómo no? Lo disfruté muchísimo. Ah, ok, y con Diego Rizquez hiciste la de época, mirada. La de Reverón. La de Reverón. Y la más de la mirada, sí. Ok, ok, ok. La experiencia, maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Sí. Me gusta hacer cine, me gusta hacer cine, y sobre todo con ese tipo de directores. Tuve otras experiencias, pero que se quedaron ahí con otros directores jóvenes, pero que era un poco más digital, y fue agotador como actor, porque cuando tú trabajas con Luis Alberto Lamata, con Diego Rizquez, que son directores, que ya tienen claro qué es lo que quieren de la escena, qué plano quieren, todo, entonces tú trabajas muy rápido, tú te puedes concentrar, pero cuando trabajas a veces, cuando ves la dirección, no es tan seguro de qué es lo que quieren, agotan mucho al actor, porque son 500 tomas. Sí, no tienen claro todavía lo que quieren. Sí, sí, sí. Y he hecho nada más dos películas, te lo voy a decir, porque me servía el vestuario de los otros personajes. Otra vez con el tema del vestuario. Fue muy cómico. Olían bien, olían bien estos. No, eso sí, pero fue muy cómico, porque bueno, me habían llamado para hacer cine, pero afortunadamente mi carrera en la televisión siempre estuvo muy ocupada, y bueno, no podía hacer tal película, no podía hacer cual otra, trabajábamos mucho, y a veces los domingos eran de verdad de paz, de paz, tranquilo en la casa. Entonces, con Luis Alberto Lamater, en Miranda, el actor, el otro actor renunció, yo estaba libre, me llamaron, ya le tenían hecho el vestuario, ah, me servía, ¿quieres hacerlo? Sí, buenísimo. Y con Reverón también, fue tal cual. Maravilloso. Se le fue el otro actor, me llamaron y lo hice. Bueno, eso pasa mucho, cuando el personaje es para ti, no hay nada que se atraviese y todos los caminos se abren para que seas el actor de ese personaje. Ya saben, pues soy talla única. Y por favor, que el vestuario huela bien, que esté nuevo. Exacto. Adrián, ¿cómo te sentiste en cine? Porque de verdad que para todos nuestros seguidores siempre nos hacen una pregunta que es como constante. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en teatro, cine y televisión? Nosotros lo tenemos claro. Sí. Sabemos que la cámara, la pantalla, mejor dicho, de siete metros va a enfocar tu rostro en un primerísimo primer plano. Claro, tú no puedes actuar como en televisión y no puedes actuar mucho menos como trabajas en teatro. Exacto. Eso lo aprendiste, lo llevabas acá adentro o una vez más te registe por tus estudios en casa. Claro, claro. Aquí tengo que trabajar muy chiquitico que se vea más bien el pensamiento en la cámara que más la parte de la forma. En la televisión pasa también, en televisión también hay escenas que son muy íntimas y como el cine. Pero en verdad, yo tanto no creo en trabajar para cine, para televisión, para teatro. Yo creo que es la verdad del actor desde adentro. Porque yo creo que si el personaje está ahí, si la escena está bien lograda, yo creo que no importa cuál pantalla sea, cuál cámara sea, en qué medio, en cuál escenario, todo, la historia se va a disfrutar. Estoy de acuerdo contigo. Eso, yo creo que el trabajo del actor... O sea, a mí quien me diga, yo soy actor de teatro, pero no de cine, no. O sea, el que es actor, es actor. Y punto, y su verdad. Hay técnicas que se adaptan. Tú no puedes hablar en el cine como hablas en el teatro. No puedes, por supuesto. Pero ya eso va más allá del actor, ya eso es otra cosa, es por el lenguaje, por el escenario, por el público. Claro, pero te lo digo porque si, por ejemplo, en este momento te llegan y te dicen, con tu tiempo tan copado, entre comillas, te dicen, hay una película del director de Papita Manito Stone, por ejemplo. Y también va a haber una serie con la gente de Galoé, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, se arranca en marzo. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿En cuál de los escenarios te sientes mejor si tuvieras que escoger? ¿O la película o la serie que va a hacer Galoé? O sea, ¿en dónde te sientes mejor? ¿En cuál de los medios te sientes mejor para trabajar? Es que me sentiría mejor en la que me ofrezca más plata. ¡Punto! Yo te lo iba a decir siempre hablando de la monetización, señores. Quería sacarle eso, Adrián. Si lo ponemos, bueno, si ambos personajes son buenos, si ambos seamos... ¿Quién paga más? ¿Quién paga más? ¡Punto! Ahora, exacto. Ahora vamos al revés, si pagan igual me voy al que me guste más. Exacto, exacto. Pero o sea, no vamos a ponernos románticos porque... No, hay que pensar siempre en la monetización. Tú me dijiste que aquí hay que hablar, había que desnudar esta conversación. Total, gracias. Y te agradezco que te desnudes en la conversación y que hables como debamos hablar. Porque toda esta gente que nos está siguiendo, Adrián, nos quiere escuchar. Claro. Quiere saber. O sea, el romanticismo hasta cierto punto. No, no, yo siempre digo a la gente, no trabaje gratis, señor. No trabajen gratis. Muy bien. Usted se preparó durante muchos años, usted hizo muchas cosas. Ojo, hay trabajos que se pueden hacer gratis como, 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 es como sembrando para, para después cosechar. Exacto. Pero, pero yo no creo, yo no creo en, 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 en gente. O sea, yo no creo en los amigos, yo siempre digo, en estos días iba a hacer una publicación en, en Instagram diciendo eso. Sí, sí. Yo no creo en los amigos que me dicen que lo apoyen en este proyecto, pero lo único que va a ganar dinero son ellos. Exacto. A mí me llamaron estos días para eso y tuve que decirles exactamente lo mismo. Entonces tú no eras amigo mío. Pero, ¿quién me va a pagar los impuestos? Exacto. ¿Tú me vas a pagar la comida? No, no, no. Yo voy con el supermercado con eso que hice gratis contigo. Claro. Tienes toda la razón, Adrián. Y eso hay que tenerlo claro desde el día uno que te llaman para grabar una serie. Recuerda que tu vitrina son las plataformas digitales y que la gente de Yo Soy Marca junto a mí estamos tratando de tener todos estos invitados que están claros en la vida que no podemos trabajar gratis, que siempre hay que monetizar. Claro. Uno lo dice de manera elegante, porque hay gente que no es elegante. Pero la plata no es elegante. La plata es una realidad. El dinero no es elegante. Gracias. Lo que tú hagas con eso, sí. Exacto. Pero la plata es una de las cosas más vulgares que existen en el mundo. Totalmente. Qué miserable. El dinero es muy vulgar. Ahora, lo que tú hagas con él es lo que marca la diferencia. Exacto, gracias. Sí, pero hay que ponerle un nombre a esto porque ahora me da risa porque cuando nos llamaban de Radio Caracas Televisión, yo me acuerdo, me imagino que en Benevisión también. Dora, vas a tener el personaje protagónico en la novela tal junto a fulana de tal. Puedes pasar por la oficina para hablar de los honorarios profesionales. Eso me parecía un hombre elegante. Ya después discutía y ella me decía esto y yo le decía esto y nos decíamos de todo porque era vulgar lo que te ofrecían. Exacto. Pero estaba en uno querer defender lo que uno vale, porque uno tiene un precio, porque uno dejó a un lado la carrera de economía, yo dejé a un lado algunas cosas en mi vida, dejamos a un lado algunas cosas que también son importantes por dedicarnos a esta carrera que es maravillosa. Comedia, drama o tragedia, ¿dónde te sientes mejor, Adrián? ¿En cuál de los géneros te sientes, wow, me gusta la risa, me gusta sentir al público vivo, me gusta conmover al público? A mí me gusta, a mí me gusta el drama, pero también me gusta mucho la comedia. Lo que pasa es que la comedia que me gusta a mí es un poco difícil. La que me gustaría ser no es muy global. Entonces, bueno, hay que pensar también en eso, a que tanta gente a tú le llegue. Pero me gusta mucho la comedia y creo que se me da muy bien. Se te da muy bien. Cierto tipo de comedia, no toda. Se te da demasiado bien. ¿Sabes qué? Yo te descubrí, esto es una anécdota. Por supuesto, ya yo seguía tu carrera desde, quizás no desde Nubeluz, pero sí me acuerdo de a todo corazón y de todas las protagonizaciones que tuviste con las novelas de Mónica en Beneficio. Pero me acuerdo un momento exacto en la telenovela de Alberto Gómez con Natalia del Mar. Entonces, tú hacías un personaje, era una participación especial allí. Se llamaba Octavio. Octavio, sí. Y era un tipo que era desordenado, corrupto, huyendo de la justicia, había hecho un poco de trampa. Y me acuerdo que nos ponen una escena. Y yo digo, guau, por fin voy a grabar con Adrián. Me encanta, me gusta cómo trabaja él. Me gusta lo que transmite, cómo conmueve, etcétera. Y cuando dijeron Cinco de Acción, ¿te acuerdas que en televisión se graba muy rápido? Son 25 escenas en una tarde. Y el director no tiene tiempo, ni tú tampoco. Porque tú tienes que llegar con tu cosa prendida, ensayada en el camerino y a grabar y eso queda. Y me acuerdo que ensayamos y nos enfrentamos dos actores que venimos de una formación teatral, cine, estudiosos. Y me acuerdo que solamente lo miré. Nos miramos y ya entendimos cómo iba a ser todo. Los movimientos, cómo nos escuchamos. Y a mí hasta me dio risa. Porque era una comedia. Era Octavio con su cosa corrupta, tratando de embaucar a Pasionaria. Y entonces se dio todo tan fácil. Lo que es la formación y la preparación. Fue tan deliciosa esa escena. Que yo la recuerdo con cariño. Y desde ese entonces, hasta hoy, te me quedaste aquí grabado para siempre como un primer actor venezolano. Y que quiero seguir trabajando contigo y con Alex. Tú sabes que con respecto a eso, yo tengo una anécdota muy buena con Diego Ríquez. Cuando estábamos, yo estaba esperando primera vez con Diego Ríquez. Wow, Diego, que chévere Diego Ríquez. Entonces estábamos en escena Antonio Deli, Luigi Xamana y yo. Ok. Entonces llega Diego Ríquez. Diego. Bueno, señores, díganme una cosa. Explíquenme qué es lo que van a hacer ustedes para yo saber dónde voy a poner la cámara. Porque de actuar ustedes son los que saben esa vaina. Qué bueno, Pablo. Ustedes son los que saben esa vaina. Entonces díganme qué es lo que van a hacer. Porque yo solamente sé de la cámara. Yo no les voy a decir a ustedes cómo actuar. Exacto. Y fue muy bueno. Fue muy buena la experiencia. Wow, Adrián, de verdad que esta es una carrera que nos llena muchísimo. Sí. Y además de eso, bueno, recibimos ese tipo de flores como que un director te diga encárgate tú, muévete donde quieras y con tu verdad muévete con este otro actor que también trabaja con la verdad y eso seguramente queda de aplauso. Exacto. Y de premio. Seguir quedándote en Venezuela sigue siendo una cosa que está en tu norte, en tu agenda. Yo te escucho cada rato con Alexandra. No, es que yo me quisiera ir para México, que es que yo quisiera hacer una serie. Pero te cuento que si te pones activo en las redes digitales, las redes digitales son una vitrina en cualquier parte del mundo y que un señor X en cualquier parte del mundo, en México, en Argentina, en Colombia, ve lo que estás haciendo en las redes, probablemente esa sea nuestra próxima plataforma para audicionar y para que nos vean. Más allá de tu currículum, más allá de las novelas que ha, bueno, que ha hecho Benevisión y que deben estar en todas partes del mundo, desde Macedonia hasta Argentina. Eso es terrible. Yo he hecho dos castings por... Por las plataformas, por Zoom. Por un teléfono, por un teléfono y lo he mandado. Y los dos han sido muy malos. El peor, el último fue, yo dije, yo no voy a hacer más nada de esto. Exacto. Estábamos en la India. En la India, Dora. Entonces, porque fuimos a unos premios, a un festival donde iba a estar la película de Alexandra. Alexandra, sí. Mira, y ese viaje fue tan traumático que yo llegué al hotel. A mí nunca me había salido un orzuelo y me salió un orzuelo en el ojo. Y justamente me llama la manager y me manda un guión. Y yo digo, ¿cómo yo voy a hacer un casting? Entonces yo me ponía así de lado, ¿no? Tú sabes, bueno, se me notara tanto el ojo. Y Alexandra me grababa desde aquí. Pero uno dentro de la actuación... No, 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 eso no va. Bueno, le mandé esa broma así. Por supuesto, sigo aquí. No te llamaron. No fue por el orzuelo, señores. Estoy segura que no fue por eso. No, es terrible, es terrible. Pero entonces, claro, lo que te quiero decir es que uno, al colocarse en las plataformas, uno no pierde el sueño de que un director, no sé, no te digo el de Game of Thrones. A mí me encantaría trabajar en Juegos de Tronos. Pero no sé, de repente en alguna de estas series latinoamericanas de comedia nos podrían llamar. Por eso es que te digo, hay que estar activos en YouTube, abrir tu canal de YouTube. Alexandra, por favor, abre el canal de YouTube de Adrián. No, no, es que yo no sirvo para eso. Eso tiene que hablar a cámara y todo ese tipo de cosas. Yo soy el tipo más bruto. Yo veo esa cámara y yo me asusto. Porque tú te pones la cuarta pared. Claro. Esa es una de tus metodologías a la hora de transformarte. Claro, si yo sé. Si yo en el teatro sé que hay público ahí, me quedo. Pero óyeme, yo te he visto interactuar con la gente. Claro, cuando te toca animar es otra cosa. Cuando me toca animar, cuando me toca presentar ese tipo de cosas, son muy difíciles para mí. Concha, Adrián, de verdad que es muy rico escucharte eso de que te manejas en cualquiera de los géneros y siempre trabajando desde la verdad, desde la honestidad como actor. Porque por más que sea que esto sea un trabajo en donde tú te pones una máscara, en donde tienes que actuar, desdoblarte, interpretar y no ser tú, de alguna manera no trabajas con la verdad. Porque tienes que hacer una mentira, entre comillas, ponerte una máscara. Pero qué difícil es este trabajo porque entonces tienes que llevar esa mentira con tu verdad. O sea, eso es un trabajo. Y eso no es así. Eso no sale de un certamen de belleza. Eso no sale porque un director te dijo, mira, me gusta que tienes esta carta de presentación que es tu belleza física y te voy a poner a actuar porque eres bello. Sí, la belleza o digamos que el que seas fotogénico, el que seas telegénico, el que salgas muy bien en cámara, transmitas y tengas buena voz, ayuda. Pero debes tener un contenido, que es una palabra que se está usando muchísimo ahora, bueno, en esto de las plataformas digitales. Sí, la gente genera contenido ahora. Si no generas un contenido, no tienes algo que transmitir, la gente no va a conectar y no va a hacer empatía contigo. Y tú no vas a tener ni una misión ni un propósito para trabajar con tu marca. Digamos que eso es. Pero tú tienes esa parte de comedia que se te da fácil porque eres un actor para la comedia, excelente. Pero también eres un gran actor para el drama. Conmueves, haces llorar al público. Sí. Yo te he visto. La gente te ha visto. Te aplaude. Tú eres de esos actores que tiene que hacer lo del trabajo del sí emotivo y buscar en tu memoria algo trágico o algo dramático que te haya pasado en tu vida. No, no. Al principio, al principio de mi carrera, sí lo hacía mucho. Porque recuerda que cuando uno está comenzando a estudiar, te enseñan mucho esa conexión. Porque con ese tipo de conexión, tú haces más rápido, valga la redundancia, conexión con las emociones tuyas y esas emociones se las prestas inmediatamente al personaje. Pero después descubrí que no, que no tenía que sufrir yo para conectar con el personaje. Después descubrí que podía hacerlo mediante técnica. Después descubrí que podía sentir como sintiera el personaje en ese momento y prestarle las emociones al personaje. En ese momento, quien sufría era el personaje, no era yo. Entonces, no, no, porque te digo una cosa. Afortunadamente, digamos, yo he tenido una vida muy feliz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. He tenido una, tuve una familia, mi infancia, una adolescencia muy bonita. Obviamente he tenido episodios dramáticos, trágicos con todos. La pérdida de un familiar, de un ser querido. Una vez me secuestraron para robarme el carro y fue un drama también porque no hay momento, nunca tú te vas a sentir tan vulnerable como cuando sientes que tu vida depende del dedo del tipo que te apunta. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Sí. Y todos lo hemos vivido de alguna manera. Exacto. Sabemos lo que es eso. Yo viví la tragedia de la Guayra. Estuve cinco días en mi casa sin agua, sin luz, sin gas, comiendo enlatado, esperando que nos fueran a rescatar. Son episodios trágicos, pero bueno, que con el tiempo se borran. Sí. Se borran. Sí. Ahorita lo más trágico que me pasa es cuando abro la cuenta bancaria. Yo creo que todos en este momento. Nada me ha sacado más lágrimas en mi vida. Se dan cuenta que a todos hay que sacarle de alguna manera el lado positivo. A mal tiempo buena cara. Sí, vale. Sí, claro. De verdad. No, pero yo siempre he dicho que yo siempre, no, no, a mal tiempo no. Yo siempre he dicho que todo siempre es un buen tiempo. Lo importante es que tenemos que aprender. Tenemos que centrarnos, equilibrarnos en el momento que estamos viviendo para que uno, para uno darse cuenta de que no es tan malo, de que hay cosas mucho peores. Yo creo que cada momento, cada situación es un aprendizaje interno. Siempre y cuando tú cambies tu actitud hacia la vida y ampliemos la mirada hacia lo que estamos viviendo, yo creo que podemos vivir y ser mejores personas y estar más tranquilos sobre todo. Estoy de acuerdo contigo. Ese es el gran mensaje de nuestro Adrián Delgado en este podcast que hemos tenido para la gente de Yo Soy Marca y para mí. De verdad que me llevo ese aprendizaje. Aprender de las cosas malas o de las cosas que son para eso, para aprender y para ser mejores. Ahora, como tú eres un hombre que de alguna manera le gusta trabajar como se trabajaba antes y si tuviéramos en Venezuela esa época de bonanza y de maravillosa televisión que tuvimos, yo estoy segura que estarías tranquilo trabajando en un canal de televisión y también haciendo tus obras de teatro que ahora estás muy activo junto a Alexandra haciendo muy buenas obras de teatro en Venezuela. Pero si, por ejemplo, tuvieras que aprender a adaptarte a las plataformas digitales, ok, no solamente al Instagram, al IGTV, a las historias, al YouTube y al Zoom. Si tuvieras que adaptarte, por ejemplo, al TikTok. Yo creo que sería más fácil que todo porque de una u otra forma está conectado con lo que hacemos. Guau, Adrián. Sí, yo creo que... ¿Estamos oyendo? Adrián Delgado, primer actor venezolano que diga eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay un trabajo, porque ya nosotros tenemos, digamos que tenemos un camino ganado. Nosotros tenemos, sabemos cómo enfrentarnos a esa herramienta. En cambio, al canal YouTube yo no me veo, o sea, todavía hablando de una cámara. Sí, 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 sí. Eso es un talento, eso es un talento. Yo creo que el talento que tiene una persona de hablar a la cámara durante horas y horas y horas, eso es un talento y con eso se hace. Sí, sí. Eso no lo tenemos todos. No, no lo tenemos. Pero te voy a contar algo. La gente sabe y espera de nosotros que, de alguna manera, digamos que nos podemos adaptar. Vamos a brindarles esa esperanza porque es que, Adrián, insisto, son las nuevas plataformas, son nuestros nuevos escenarios. Pero eres la reina del TikTok. Es una maravilla. Yo disfruto muchísimo viéndote. No sabes cómo me divierto. Claro. Justamente por eso. Pero es que eso solamente, bueno, pero es que precisamente sale bien no porque el TikTok es bueno, sino porque tú eres una maravillosa actriz. Gracias, Adrián. Porque tú tienes las herramientas para enfrentarte a eso. Es lo que siempre, yo digo, cuando me preguntan qué consejo tú le das a la gente joven que se quiera dedicar a esto, yo le digo, bueno, que primero que se preparen, que estudien, que trabajen mucho. Sí. Y después hay que ir a las redes, no hacer el trabajo al revés. Correcto. Porque las redes no te van a dar la herramienta para tú hacer ese tipo de trabajo. Y dónde tienen que aprender, a dónde deben acudir de repente a ver nuestras telenovelas que están en YouTube para ver cómo se trabajaba ante una cámara. El teatro. El teatro es fundamental. Ir al teatro. A nadie, lamentablemente, hay mucha gente que no le gusta leer. Pero la formación del actor puede empezar desde los manuales de actuación, desde ese tipo de lectura, de dirección. Y ahí uno comienza a cultivar. Sí. Tú crees que cuando pase todo esto, entonces, siguiéndonos, quedando en Venezuela, con ese propósito y esa misión de seguir en Venezuela trabajando, estos pocos actores que nos hemos quedado, porque realmente no llegan a 20. Sí. O sea, casi todos se han ido. Claro. ¿Tú crees que entonces si esto mejora y abran otra vez los teatros, nosotros volvamos a trabajar allí en nuestros escenarios preferidos? Claro. De repente podemos hacer unos cursos para llamar a toda esta gente que quiere aprender cursos. Digo yo cursos por llamarlos cursos. Se pueden llamar talleres, se pueden llamar conferencias y aprender de toda esta maravilla de actores que hemos tenido acá. Quiero agradecerte, Adrián, por haber aceptado la invitación de Yo Soy Marca y de acá para escuchar un poquito, porque es muy poco realmente lo que podemos escuchar de Adrián Delgado, al lado de una vasta carrera de más de 25 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Tenemos mucho que aprender. Seguimos conectados y te invito para que le digamos a la gente a que se conecte a Yo Soy Marca, a la bio, para que vean la conferencia gratuita y disponible que está allí para que puedan conectarse y registrarse. Allí van a ver este podcast maravilloso y todos los que vienen con artistas venezolanos que se quedan en el país apostando por nuestro país. Gracias, Adrián. Gracias, Dora. Gracias por seguir construyendo París. A quienes nos invitan. ¡Tenemos público! Muchas gracias, Dora. Nos besamos así porque estamos todavía en pandemia. Me alejito porque si nos vamos a saludar.